Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Ay que me te re, chan chan Jagu, jagu, chan chan Jagu, jaga Ey, amaya Es que la rumba me jise Ey, amaya Ey, amaya Es que la rumba me jise Jagu, jagu, chan chan Ay que me te le, pero suave Ey, ay que me te le, pero suave mamá Hay que moverlo suave mamá Cómo hice Yemaya, yemaya, yemaya Mami, hay que meterle, hay que meterle, pero ya Mami, de la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezclas salsa con reggaetón Sapa preso, ese club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cucu, chan Dice chan, chan, hay que moverlo, pero suave Ey, yemaya Es que la rumba me jise Ey, yemaya Yemaya, yemaya, mami Ey, yemaya Es que la rumba me jise Chan, chan, jagu, jagu, chan chan Hay que meterle, pero suave Ey, hay que meterle, pero suave mamá Suave mamá, suave mamá Pero ya, mami Que moverlo, pero ya, mami Como ese, como ese A los Santana Que moverlo, pero ya, mami Eso baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle Salsa, salsa, para gozarlo Bambé, bambé Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle, mami Salsa, salsa, para gozarlo Bambé, bambé Ey, baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle Salsa, salsa, para gozarlo Bambé, bambé Ey, baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que moverlo Baila, hay que meterle salsa, salsa para gozarlo, bembe, bembe. Suave. Oye, de Colombia para el mundo, papa, con la mima y Chad Haraboy. Te lo dice el speaker, zapapaya, zapapaya.